Hola, ¿qué tal? Desde que se encuentren bien, mi nombre es Ignacio Valle Martínez, soy presidente de la Canirac aquí en la Alcaldía de Iztapalapa y nos unimos al reto de la Alcaldía. Cero contagios, todos usamos cubrebocas y todos usamos careta. Nosotros estamos muy preocupados en la industria restaurantera, por eso queremos cuidar a nuestros clientes y por eso implementamos un plan que se denomina Mesa Segura, en la que incluye todo tipo de prevenciones. Usamos de entrada la temperatura, tomar la temperatura, todos usan gel antibacterial y los sanitizamos. Pasan por un tapete sanitizador y de inmediato pasan a la mesa donde es limpiada perfectamente sanitizando esa parte y todos los meseros deben de utilizar careta y cubrebocas. Todo el personal está debidamente preparado en Canirac para poder atender porque estamos conscientes que si nos cuidamos nosotros cuidamos a todos, los invitamos a todos, a todos los restauranteros, a todos los habitantes de la ciudad, a todos nuestros vecinos de Iztapalapa. Vámonos al reto, al reto cero contagios, careta y todos con cubrebocas. Vamos a salvar nuestra Alcaldía y nuestra ciudad y nuestro país. Únete al reto.